Más fuerte, grande y fuerte es nuestro Dios A ver usted Más fuerte, grande y fuerte es nuestro Dios ¿Cuántos lo creen? Dale una ofrenda de palmas a Él Al que se viste en majestad y poder Al que tiene la autoridad sobre todas las cosas Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Y en nombre de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda la gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Toda la gloria y honra sea para ti Vestido en majestad, coronado con poder Toda la gloria y honra sea para ti Vamos a declarar con nuestra voz Con nuestra fuerza Grande y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso, oh poderoso Al que se viste en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sea para ti Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sea para ti ¿Listos para declarar que él es grande? ¡Levanta su mano y diga! Grande Fuerte Fuerte Es nuestro Dios Grande y 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 fuerte Es nuestro Dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Fluenza por ver! Pedral ¡Gracias por ver! ¡Gracias!